...y mi celular son la leña, pero que grande es una presa, y abro que apagó... ...me dijo mi amigo, ya me conociste, necesitas boca o te gusta el mirar... ...pero de la buena... ...sentí calones de orejas, las reñas se repararon con sus vehículos de cara... ...y te salí recorriendo, pero, salí viviendo para controlarte... ...y unos narizazos me tuve piedra... ...me puse a quemar la piedra... ...tomé cerveza y botella, también me puse a deslizar... ...y esa era la piramita de mosca... ...la voz se llama para los sueños de Guerrero, de Pichacá... ...al desnudo de Tamaulipas... ...la palaza de Guadalajara, ahora que se encuentra esta noche... ...y saludcita de la buena compás... ...ponete a mi derecha y el diablo a mi lado... ...me digo no tiembles, te doy mi amistad... ...dale gusto, gusto, que tarde temprano... ...cuando menos pienses te voy a llevar... ...en el que por su gusto da joyo calabra... ...como dice un dicho, siempre va a ser buen... ...bueno, sí... ¡Suscríbete al canal!